Nuestra sociedad se mueve a un ritmo muy y muy acelerado. Por ello esto nos impide observar que acontecen noticias muy extrañas y grandes misterios que no acaban apareciendo en los medios de comunicación, ya que a estos muchas veces lo que les interesa son otras cosas. Estas noticias están fuera de serie. Lo que vas a escuchar aquí puede perturbar incluso la mente más sana. Existen voces en lo más profundo del universo que a veces interconectan con los sueños de la gente o incluso vemos movimientos extraños en el planeta Marte que se relacionan también con un ciclo, un ciclo invisible que no ha sido totalmente estudiado. En este videoprograma vamos a presentar algunas de las noticias de actualidad más extrañas que no verás en los medios de comunicación. Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org ¿Qué tal estáis amigos? Espero que os encontréis muy y muy bien. Hoy vamos a hablar de noticias impactantes que no te cuentan. Noticias sobre misterios, enigmas, ciencia, astronomía, que no suelen aparecer en los medios de comunicación. Y como va siendo ya una especie de serie en el canal, que sé que os gusta mucho, hoy os traigo el recopilatorio de todo lo que está pasando en actualidad sobre Marte, el ADN, construcciones raras y mucho más. Con ello empezamos directamente. La primera de las noticias que os traigo la he titulado de la siguiente forma. Científicos logran almacenar información en el ADN de células vivas. Es más, logran hacer que bits puedan traspasar de generación en generación por descendencia. Según la revista Science, se ha avanzado muchísimo en este amplio campo del ADN y su transformación en almacenamiento de datos. En un solo grano de sal se puede almacenar todos los libros clásicos de la humanidad en un pequeñito grano de sal, por tamaño en proporción, ya que se metería directamente en células vivas. Claro, la gran cuestión, ¿cómo pueden hacer esto? ¿Cómo lo logran? Al padecer el proceso consiste en convertir los unos y ceros a código orgánico, utilizando las cuatro bases fundamentales de una molécula, adenina, guanina, citosina y timina. Lo utilizan así, convierten el código largo de unos y ceros en código orgánico. El problema es que cuanto más largo es, más errores provoca dentro de ese organismo. Por lo tanto, han descubierto que dividiéndolo en trozos y luego juntándolos, se vuelve todo mucho más preciso, ágil y fácil para trabajar. Otro problema que han descubierto es que la degeneración natural del ADN de las moléculas provoca daños en los bits que han dejado ocultos dentro de estas células del ADN. Y claro, la solución al parecer es muy sencilla. Colocar esta información en organismos vivos, no en ADN probeta o en células probeta, no. En organismos vivos. Colocar la información ahí para que no se degrade, ya que con el paso del tiempo se va manteniendo vivo la célula y también el ADN. Y aquí viene algo impactante. El investigador que ha publicado todo esto en la revista Science y en otros sitios más, Harris Wang, ha dicho que se podría, de alguna forma, hacer que la descendencia de ese organismo vivo pueda perpetuar la información que se había colocado en el código de esas células. Es decir, imaginar tener películas almacenadas en el ADN. Tú tienes hijos y esos hijos mantienen las películas dentro de su ADN. No es locura ni ciencia ficción. Esto se puede hacer. De hecho, Harris Wang lo ha demostrado. Ha podido codificar 72 bits en bacterias vivas que han tenido su descendencia utilizando la técnica tan famosa de manipulación genética llamada CRISPR. Cortando, pegando genes... Lo ha podido conseguir. ¿Os imagináis un futuro donde toda la información humana, todo el Internet, están nuestras células? Y lo vamos traspasando de generación en generación. ¿Qué podría hacer Chips como el que presentó Elon Musk con el Neuralink a la hora de leer incluso las células orgánicas y la información almacenada? Bueno, esto da para hacer un videoprograma exclusivo para este misterio, pero ahí os lo dejo. Esto está pasando en actualidad. Vamos a otra noticia. La siguiente noticia la he titulado El extraño movimiento que está moviendo todo el planeta Marte. Según un reciente estudio publicado en Geophysical Research Letters, el planeta Marte está sufriendo enormes cambios. Al parecer han detectado un movimiento en todo el planeta similar al que hace una peonza, un bamboleo. Esto está provocando que los polos del planeta se acerquen y se alejen constantemente. El fenómeno fue conocido con el nombre de bamboleo de Chandler por, en honor al descubridor, al científico que lo detectó hace unos años. Y se produce cuando el cuerpo en rotación no es una esfera perfecta. Se asemeja al balanceo de una peonza, como hemos dicho, y trae consecuencias en el planeta. Esto se lleva estudiando durante 20 años. 20 años de datos que han recogido las sondas que se han acercado a Marte y han descubierto este efecto extraño que desvía su eje de rotación 10 centímetros cada 207 días para volver nuevamente a esos 10 centímetros en un ciclo que parece eterno, pero no lo es. Tiene una fecha de caducidad. El problema es que los científicos no saben cuánto va a durar ese bamboleo ni tampoco qué es lo que lo ha provocado. De hecho, es el segundo planeta que el ser humano ha visto que tiene este efecto. Porque el primero es nuestra propia Tierra, nuestro planeta. Ya que nuestro planeta también pasa, pero parece que es mucho más agresivo. La Tierra se desplaza 9 metros del eje cada 433 días para volver en ese ciclo. Lo extraño, como os decía, es que el balanceo debería haber desaparecido hace 100 años y no lo ha hecho. Dejando, ya os digo, a los científicos preocupados. Hay un mecanismo desconocido que lo provoca. Se habla de que, bueno, lo podría estar provocando una combinación entre océanos y presión atmosférica, aunque en Marte sabemos que no hay tal cosa. O quizás en el interior de Marte se esconden grandes masas de agua atrapadas. Quién sabe, ¿no? Eso es lo que parece indicar que lo provoca. Como os decía, Marte es el segundo planeta observado que posee este extraño movimiento y sería importante también para conocer el interior del planeta. Porque ese balanceo podría mostrar propiedades sobre el manto de Marte y la actividad térmica interna, muy interesante, que nos deparará el futuro sobre el conocer las cavidades internas de Marte. Todo apunta a que ahí hay vida. Siguiente noticia. Descubren una pirámide muy antigua en el Líbano. Y esto es muy raro porque fue gracias a un guía de excursiones que estaba paseando por la zona. Su nombre es Abdulaziz Al-Zeyn. Estaba explorando las cercanías de las afueras del Líbano y se encontró unas misteriosas estructuras de piedra. Al parecer, estas estructuras parecían formar una pirámide que podría ser incluso 1500 años más antigua que la pirámide de Giza. La estructura está completamente destrozada, siendo uno de sus trozos más grandes de 3 metros de altura. Esta estructura se encontró cerca del pueblo de Akron, en el valle de Beka, con frontera siria. Allí se conocía ya desde hace unos años la existencia de diversos hallazgos arqueológicos muy antiguos, pero se había ignorado el conjunto por completo, todas estas piedras. Alrededor de esta especie de pirámide se encuentran tres conjuntos funerarios. Lo más interesante de este asunto, y fijaos en esto, es que la Agencia Nacional de Noticias Libanesa ha sugerido que esta pirámide, los egipcios podrían haberse inspirado en ella para las construcciones de las pirámides de Egipto. Y esto lo ha dicho, ya os digo, la propia Agencia Nacional de Noticias Libanesa, quien ha sugerido que todo se debe a las rutas de comercio tan importantes que tenía la región con Egipto en la antigüedad. Es muy interesante conocer que el valle de Beka fue una especie de ruta comercial importantísima para el mundo antiguo, donde se encuentran restos de la cultura sumeria, restos romanos, restos bizantinos, y en general, un montón de culturas han estado precisamente ahí. De hecho, se encuentra relativamente cerca de Gobekli Tepe, el templo más antiguo de la humanidad, el cual yo tuve ocasión de poder visitarlo, poder ver con mis propios ojos que eso de allí es algo fascinante, algo que debería ser más estudiado, porque es la cuna de la civilización y la cuna de los misterios, porque allí, bueno, ya sabéis que hay una serie de ídolos, estampados, formas grotescas, extrañas, que podrían hacer alusión a un acontecimiento astronómico del pasado. Pero bueno, eso ya es otra historia. Es una lástima que este hallazgo arqueológico no se pueda investigar, este nuevo del Líbano, por la falta de fondos y por temor a enfrentamientos, por estar con frontera siria. La seguridad y la falta de fondos hace que no se pueda indagar más en el asunto, pero seguro que en el futuro esta noticia da mucho más que hablar. Siguiente noticia. Esta ya la hemos comentado en Twitch, porque, si no lo sabéis, estoy allí de lunes a jueves, por la tarde y por la noche, alternando, comentando muchas cosas. Y esta ya la hemos hablado. Se trata de los documentos desclasificados de la CIA. Parece ser que la organización de Black Vault ha mostrado una serie de desclasificaciones recientes de la CIA que pertanen a fenómenos extraños como fenómeno OVNI. Sin embargo, hemos visto que muchas de estas desclasificaciones pertenecen a los años 50, hay enormes borrones, tachones, y lo que ha dicho la CIA es que esto es todo lo que tienen sobre fenómeno OVNI, que no tiene nada más. Me ha parecido un movimiento para lavarse las manos y hacer callar a mucha gente que les demanda, día tras día, que liberen toda la información. Y de Black Vault, se ha encargado durante años para hacer presión y hacer que liberen estas cosas. No sé qué pasará en esos famosos 180 días que van contando en la orden que dio Trump para que todas las agencias de inteligencia desclasificaran lo que tienen. No sé qué movimiento raro es, pero algo huele mal en el asunto. Parece que se vienen unos nuevos tiempos de, no sé, de hacernos creer cosas cuando no las hay. O al revés, que ese es el movimiento ahora con los OVNIs del Pentágono. Pero bueno, estaremos atentos. Todo es información y yo estoy aquí para otorgarla y que hacedos pensar que es lo más importante. Que penséis en todas estas cosas que nos vendan la moto y que hay noticias raras que ocurren todos los días y que pasan desapercibidas. Antes de acabar, me gustaría deciros que mi hermana se ha abierto un canal de YouTube llamado Familia Púrpura. Un canal donde ella expresa, pues, bueno, un poco cómo ha vivido la enfermedad de la epilepsia. Intenta simplemente ayudar a otras personas que también tienen la enfermedad y contar su experiencia a modo de terapia, ¿no? Para ayudarse a sí misma un poco a sobrellevar esta enfermedad. Os muestro este canal porque, ya sabéis, yo quiero mucho a mi hermana y es una de las personas más importantes de mi vida. Y, bueno, pues, si queréis apoyarla, ahí tenéis el canal por si, bueno, queréis darle un poco de ánimos. Así que, nada, os lo dejo en la descripción por si queréis pinchar y visitarlo. En fin, desde aquí, como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias!